Si se quedan hasta el final de este video van a entender o al menos tener una visión del por qué Rafael Nadal Parera sufrió esta categórica derrota en la final del ATP 250 de Bastard en manos de Nuno Borges que obtiene su primer título ATP. En primer lugar quería agradecerles a todos por el cariño, por los me gusta, por las donaciones que hicieron esta semana. La verdad es que volvimos a sonreír. Veníamos de un Wimbledon espectacular pero esta semana yo quería descansar y tuve que laburar pero lo disfruté sobre todo porque estuve acompañado de todos ustedes. En segundo lugar quería admitir el pelo y barba que se comió el comandante Rafael Nadal Parera en esta final. Fue una victoria unánime para Nuno Borges. La verdad fue una paliza. Nuno Borges derrotó a Rafa por 6-3 y 6-2 en una hora y 27 minutos. Pocas veces presencié en una final que le dieran semejante paliza a Rafa Nadal. Son muy pocos los jugadores que rotaron el comandante Parera en una final sobre polvo de ladrillo. Así que a los haters como yo siempre les digo en broma que yo los bardié, yo los piqué, yo los hice entrar a Stalingrado. Ahora pueden soltarse, no voy a borrar ningún comentario. Me pueden pegar. Ustedes saben que soy un hombre de palabra. Los pico, los bardeo y cuando ustedes tienen la posibilidad pueden hacerlo. No tengo problema. Aparte tienen razón. Y viva la justicia en Bea Tenis. Tengo las declaraciones de Rafael Nadal, lo que dijo él en la conferencia de prensa. A mí lo que me pasó hoy es que me costó mucho. Hice la transmisión del partido de la final en vivo. Hice la transmisión de todos los partidos de Rafa esta semana y hoy me costó mucho entender lo que le pasó a Rafa. La verdad es que me sorprendió Nuno Borges. Yo pensé que Rafa era claro favorito, aunque no lo dije. Pensé que Rafa le iba a hacer un pelo y barba y depilación definitiva al portugués y fue al revés. El portugués tuvo un día de ensueño. Su derecha invertida fue una cosa de locos. No cometió prácticamente errores no forzados. Jugó un partido impecable. Así como me llama la atención ver este gran partido de Nuno Borges que por algo llegó a la final y por algo está teniendo el mejor año de su carrera y por algo obtiene el primer título ATP de su carrera en su primera final, también me llamó muchísimo la atención el bajo rendimiento que tuvo Rafael Nadal Parera desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo motivacional y sobre todo desde el tenis. O sea, Rafa jugó un partido para el olvido y hay que decirlo, porque es obvio que es de caballero reconocer al rival Che, no jugaste bien Nuno Borges, un monstruo la verdad, un partidazo, pero Nuno Borges jugando bien al menos Rafa en una final de Klay tendría que estar a la altura de un Nuno Borges jugando bien. No estuvo ni cerca. No le ganó ni un set. No estuvo ni cerca en los sets. A Rafa le costó un Perú, como decimos en Argentina, mantener los games de servicio. Le costó un huevo... O sea, todo el tiempo estuvo incómodo, todo el tiempo estuvo contra la cornisa y con todo respeto por Nuno Borges que la rompió, no jugó contra Sinner, no jugó contra Alcaraz, no jugó contra Diokovic. Rafa. Tenemos las declaraciones de Rafa, voy a leérselas a continuación porque fue una conferencia que hizo en inglés en el Rodea Open en Suecia y bueno, yo la transcribí para que ustedes, para contárselas a ustedes y que después dejen sus opiniones y sus puntos de vista en los comentarios. Él jugó mejor que yo, así arranca la conferencia Rafael Nadal Parera. Estoy triste por haber jugado tan mal en una final. Las reservas de energía ya no estaban ahí, pero de todas formas debería de haber jugado mejor de lo que lo hice. Eso dice Rafa, que se critica bastante, fue muy autocrítico en esta conferencia. Es difícil jugar al tenis peor de lo que jugué hoy. Rafa haciéndose cargo, lo reconoce. Repito, es difícil jugar peor de lo que jugué hoy al tenis, dice Rafa con esa cara que ven acá. Tengo que darle el crédito a Nuno, que jugó realmente muy bien, hizo muchísimas cosas bien, jugó un partido increíble. Estoy contento por él, se lo merece más que todos los jugadores que jugamos el torneo y deseo que él pueda disfrutar este momento, Rafa refiriéndose a que es el primer título ATP, en este caso 250, que obtiene el jugador portugués. Una periodista le dice, no jugaste en tu mejor nivel, Rafa, pero ¿qué te dijiste adentro de la cancha? Buena pregunta, que Rafa a veces es muy casetero, para que Rafa se abra. Estaba tratando de encontrar soluciones, pero el nivel estaba muy lejos de donde debería haber estado hoy, por tratarse de una final. Y probablemente la energía se me fue acabando en los partidos largos que tuve antes. Recuerden que jugó cuatro horas contra Mariano Nabone y ayer fue un partido larguísimo y muy intenso, también contra Chukovic. Lo importante es que no tuve daños en los partidos largos. Acá se refiere a que no sufrió lesiones, Rafa, en esos partidos largos y lo ve como algo positivo. Probablemente el hecho de no haber jugado partidos largos consecutivos durante mucho tiempo hizo que me pesara jugar partidos largos, refiriéndose a los dos partidos anteriores. Y esa puede haber sido una de las causas por las que jugué de la manera que jugué. Pero hay otras causas, Rafa se hace cargo, que son más técnicas y de tenis. Y necesito analizar bien para encontrar la razón, para entender por qué me sucedió eso. Buena conferencia de Rafa. Él quiere decir, Rafa, que a pesar de que siente que no tenía la energía necesaria para ese partido, igual siente que jugó muy mal. Y esperen, siente que jugó muy mal no solo en esta final, siente que jugó mal en todo el torneo, Rafa. Nunca se sintió bien con su tenis, a pesar de ganar partidos. Ahora van a ver lo que dice. Tengo mucha experiencia y sabía que las cosas no iban a ser fáciles. Solo me queda aceptar todo lo que venga y seguir trabajando para mejorar. He jugado muy mal y estoy triste por ello. Veo difícil jugar peor de lo que jugué hoy. Me sentí vacío de energía. Algo que puede ser normal porque llevaba mucho tiempo sin competir durante varios días consecutivos y además tuve partidos largos e intensos. Nuno ha merecido ganar. Necesito tiempo de juego para jugar al nivel que pretendo jugar. Sé que estas cosas pueden pasar hoy y es la situación en la que me encuentro hoy en día. ¿Hay algo positivo? Le preguntan a Rafa. Sí, que jugué una final. Volví a jugar una final. Eso es positivo. Y fui capaz de jugar partidos largos sin lesionarme. Eso para mí es muy bueno. Vuelve a lo negativo. Sentí que llegué entrenando mucho mejor de la manera en la que competí en los partidos. Con eso no estoy para nada satisfecho. Sentí que en los entrenamientos estaba en un gran nivel, pero no me sentí en un gran nivel en los partidos. Obvio que esto es una final y pude volver a esa instancia después de mucho tiempo, pero no estoy satisfecho con la semana de nivel de tenis que tuve. La respuesta que encuentro hoy es que necesito jugar mucho mejor. Tengo que mejorar en la competencia. Por alguna razón llegué acá con sensaciones positivas en las prácticas, pero a pesar de las victorias que conseguí, no pude plasmar el nivel que tenía en los entrenamientos y necesito entender y analizar el porqué. Necesito buscar en mi interior qué es lo que sucedió para bajar tanto el nivel en los partidos respecto a cómo venía entrenando, respecto a lo que él sentía, a cómo se sentía en los entrenamientos y en las prácticas. En todo momento he intentado encontrar soluciones, pero el nivel ha estado muy lejos del que debería haber mostrado. Es importante para mí que mi cuerpo haya aguantado la exigencia de la semana, pero física y mentalmente me he quedado sin energía hoy. Esa puede haber sido una de las razones de mi mal juego en la final, pero hay muchas cosas para analizar. Y después le preguntaron sobre las expectativas para los Juegos Olímpicos de París. Me hace mucha ilusión formar parte del equipo de deportistas olímpicos y representar a mi país España. Este es el evento más importante de deporte. Ojalá pueda encontrar la energía necesaria y hacer buenos entrenamientos. Sé que si logro hacer buen tenis a nivel individual, también lo haré en dobles, que va a jugar con Alcaraz. Pero debo analizar bien lo sucedido esta semana y trabajar duro. Estoy convencido de que Carlos Alcaraz va a estar en un gran nivel porque llega con confianza. Entrenaremos juntos esta semana. Sentenció Rafael Nadal. Bueno, acá les dejo lo que dijo Rafa. Espero que lo disfruten, que dejen sus puntos de vista con respeto. Los que me quieran criticar, adelante, no pasa nada. Ya saben que me lo merezco porque los pico, porque me gusta a veces discutir y pelear. Así que cuando llega el momento de perder, se pone la cara, el pecho. Pero estoy muy agradecido con esta semana de Bea Tenis, con haberme tomado para laburar mi semana de vacaciones. No me arrepiento. Les digo de corazón, me hubiera gustado ver a Rafa que va a levantar su título ATP número 93, pero no se dio esta vez. Ya se va a dar. Tranquilos, tranquilos que ya se va a dar. O no, no importa. Como les dije en el video anterior, vamos a seguir disfrutando de Rafa. Partido a partido y lo vamos a escoltar hasta el último... Vamos, hasta el último festejo. Gracias de corazón, España y locos que están alrededor del planeta porque hacen que esta comunidad y esta familia se vuelva cada vez más grande y cada vez más hermosa. Abrazo enorme, suéltense y nos vemos muy pronto.